La Alcaldía de Cali anunció las medidas que se aplicarán durante las festividades decembrinas y en la Feria de Cali. A partir del próximo 13 de diciembre, iniciará el nuevo horario de la rumba en la capital del Valle, indicó el secretario de Gobierno, Carlos José Holguín. Vamos a extender el horario de funcionamiento de establecimientos para facilitar los negocios de la actividad nocturna, que son propios de la época de diciembre y más aún de la Feria de Cali. Desde el día viernes 13 de diciembre, extendemos el horario hasta las 4 de la mañana, hasta el día domingo 5 de enero. Sin embargo, en varias comunas de Cali, donde se presentan altos índices de violencia y delincuencia, no se aplicará la medida. Se exceptúan de ese horario seis comunas de la ciudad. Son las comunas donde ha habido mayor incremento de homicidios en lo que va corrido el año, son incrementos por encima del 6%, que tienen una complejidad particular en materia de seguridad, en materia de violencia y por lo tanto se requieren esas comunas tener un mayor control. La Secretaría de Gobierno también informó que solo podrán tener ventas ambulantes en época decembrina quienes hayan tramitado sus permisos. Los sitios que están determinados para ventas ambulantes son solamente unos sitios donde están permitidos y la persona tiene que tramitar previamente un permiso, so pena de ser retirado de ese sitio. Más de 3.000 hombres y mujeres de la Policía y organismos de socorro estarán atentos a cualquier situación en época navideña en la ciudad de Cali. Los sitios que están permitidos, ellos no puedenstandos jugar con el medio y hombres de la empresa, sino en el tema de la experiencia, woofís y personas Los sitios que están felices. También se encuentran en el sitio que está a pasar aquí, no se ha añadido Gracias por ver el video